Sí, bueno, como parte de los procesos que hemos venido trabajando a lo largo del año y con el apoyo del gobierno del estado, efectivamente estamos a punto de iniciar el proceso de ampliación de nuestras instalaciones que tenemos en Ciudad Juárez. Actualmente las instalaciones de la Secretaría se encuentran en locales comerciales y bueno, con el apoyo del gobernador vamos a cambiar, vamos a mudar nuestras instalaciones en los próximos días para iniciar la remodelación a un área que es tres o cuatro veces más grande y nos vamos a tener capacidad para recibir a más usuarios para dar un servicio con mayor calidad, con mayor calidez. Esperamos que todo este trabajo que estamos desarrollando lo podamos construir para que antes de este año y en las próximas primeras semanas del mes de enero estemos cambiando las instalaciones de las cocinas de Juárez. Actualmente cuántas personas en promedio se reciben en Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez recibimos un promedio similar a los que tenemos aquí en la ciudad de Chihuahua, estamos recibiendo alrededor de 350 agentes diarias únicamente en esa oficina. Y bueno, en el espacio que tenemos actualmente son de 150 metros cuadrados, nos vamos a mudar un espacio que tiene más de mil metros cuadrados. Eso nos permitirá incrementar la demanda, pero sobre todo atender con mayor calidad a los usuarios. ¿Hasta cuántos? ¿Pudieron ser unos mil aproximadamente diarios? No, lo que traemos ahí tenemos que medir no solo en los metros cuadrados, sino también en la infraestructura tecnológica que tenemos. Y el momento que tenemos ahorita es posible que podamos aumentar alrededor de un 20-25% más. Gracias por ver el video.